Para perurrally.com con José Ostecochea, campeón del N-12 en el 2019. Cheyu, explícanos sobre tu nuevo auto, paso por paso, cómo se hace para que un auto de calle se convierta a un auto de rally de carrera, un N-12. ¿Puedo explicarlo? Bueno, hemos empezado este año nada, a armar este, el año fue blanco, este año va a ser amarillo. Así que nada, en un N-12 básicamente lo que permite el reglamento, les voy a explicar desde el motor hasta la parte de atrás. Empezamos con el motor, en el motor todo queda estándar, correcto, no hay ninguna modificación del motor, lo único es el filtro de aire, pero el filtro de aire es el elemento, es decir, lo que está acá adentro, correcto, es lo único que se puede cambiar, y se modifica por uno original que entre ahí, correcto el elemento. De ahí, en lo que es motorización, nada más. En cuanto a caja, la caja tiene una relación, es decir, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y retro. Todo eso queda igual, pero en el medio va un piñón y corona, el piñón y corona sí se puede modificar. Es decir, tenemos un piñón que tiene 5 centímetros de diámetro, el otro va a tener 10, el auto va a tener los cambios más cortos, pero la relación que tiene entre cambio y cambio va a ser la misma, entre comillas, correcto, eso no se puede modificar. Logrando de esta manera que el auto sea más veloz, tenga mejor repris y, digamos, llegue antes a la velocidad deseada, que es este, 100, 160 kilómetros por hora, no va más. Es más arroscado, es como una bicicleta con cambios más cortitos, uno llega más rápido, uno que tiene más pique, eso es lo que se logra con eso. De ahí, básicamente, todo es igual a un auto estándar. En el tema de la suspensión, usted, ¿cómo sería? En un auto de rally, el 50%, digamos, del auto, en un auto de rally, es la suspensión. La suspensión nosotros trabajamos, bueno, con baratero, es una suspensión que se ha hecho para el auto. Bueno, se cambian todo lo que son las torretas delanteras, las torretas traseras, y se modifican estas suspensiones, que son las suspensiones de nitrógeno, con unos reservorios, los atras son remotos, es decir, no van agosados en las mismas torretas, sino van en un costado, ¿correcto? Eso es básicamente todo lo que es un tema de modificaciones de performance, ¿no? Suspensión, caja, que hablamos en antes, lo demás es todo igual. ¿Qué es lo más difícil de este auto, que te fue en el año pasado y ahora que lo vas a volver a vivir acá? Bueno, era al principio la suspensión, porque, bueno, hay que ver parámetros de rebote, parámetros de altura que tiene el auto. Como es un auto que nunca se ha hecho una suspensión para este auto, pero no es un auto que se adaptó para rally, había que modificar varias cosas, en el sentido de ver estándar qué altura tiene, cuánto va a rebotar, todo, para lograr esa suspensión y enviarlo. ¿La suspensión se puede variar totalmente? Correcto, entonces con esas cotas se envió a baratero, se comenzó a desarrollar toda la suspensión y, bueno, para lograr este auto. Ya, digamos, haría en serie que este fue el primero, ¿no? ¿Qué tan importante fue la presencia? La Mar del Blanco fue el primero. Claro. ¿Y qué tan importante fue la presencia de Pancho Sandoval en la preparación del auto? Fundamental. Pancho se dedicó más que nada, bueno, a todo lo que es caja, y colocar a baratero y medir varias, varias, varias puntas y varias cotas que necesitaban allá para poder desarrollar. Ya vamos al aspecto más de seguridad. En la jaula entra todo lo que son los factores de, bueno, de deformaciones y de cosas. Vamos con acá. Este auto está prácticamente estándar. Ahora vamos a ver en otro auto que ya entra una jaula de seguridad, con un arco de seguridad. Se colocan butacas, ¿correcto? Se colocan arneses para tener mayor sujeción. Básicamente adentro queda todo igual, salvo esas partes. Se quitan todos los revestimientos interiores, a lo que voy todos son, este, todos los forros del techo, todos los forros de los lados de las puertas, todos los techos interiores, todos los asientos. Se calatea, por decirlo de alguna manera, o se saca todos los interiores del auto y se para armar la jaula. La jaula se suelda sobre algunas bases, digamos, torretas que tiene el auto. Y sobre ello ya se trabaja, este, otra vez un pintado, y queda el auto listo, como ahora lo van a ver en el otro, para competir. ¿Qué jaula vas a traer, Chuchuna? La jaula la desordenamos aquí, es nacional. La tiene Pancho, Pancho Sandoval, la firmación del taller. Está con todos los parámetros de seguridad, digamos que necesita acá el, se discula acá como se llama el, para la rale nacional, tanto grosores o diámetros de tubos. Así que nada, se hace con tubo nero y todo lo demás, ¿no? Y va, y formando una base que hemos sacado nosotros sobre jaulas importadas, que en el auto blanco lo van a ver, la cual ha quedado. Y dentro de la misma preparación, también está reforzarlo también, o sea, dejarlo totalmente lata para también hacerlo. Claro, el auto se deja totalmente en lata, para, bueno, la misma jaula es la que da, es como decir, este, es el armazón, digamos, de todo el auto, ¿no? Entonces, la jaula, donde descansa, descansa sobre los puntos, digamos, de, no de fricción, sino de movimiento del auto. Entonces, primeramente descansa en algunos lados, acá donde van las torretas, de atrás, descansa en los puntos, cuando el auto salta, con la suspensión, hace su ejercicio, a lo que los abusos no es, casi no al chasis del auto, sino al chasis de la, al eje tubular. Entonces, es un auto que es mucho más rígido, ¿no? En el momento que venías desarrollando, los distintos rallies, o hiciste pruebas en Nacional para ver, ah, no, en este rally he probado tal cosa y creo que hay que desarrollar tal cosa. ¿O ya lo tenías desarrollado con el Instituto Nacional? Básicamente, desarrollamos todo antes del Nacional, se probó el auto para probar lo que andaba bien, cumplieron nuestras expectativas. El único tema que nos faltó es desarrollar el sistema de escape, correcto, en el cual queríamos ver si lo hacíamos libre o si lo hacíamos en cierta parte libre. Vimos que el auto tenía catalizador y estábamos viendo si era mejor o no. Llegamos a la, no a la sorpresa, sino a la, al convencimiento que al final se tradujo en caballos y en torque, que es lo principal en un rally, de no hacerlo totalmente libre, porque un escape libre es mayormente para autos de pista, los cuales siempre están en alta y necesitan un dejo de gases rápido. También un auto necesita un, como te explico, un, que no se vaya todo el aire, porque pierde torque, pierde fuerza. Entonces, logramos, no sacar todo el escape, sino en un dinamómetro ver cuál era el mayor y logramos mejorar, cinco, cinco no, pero un tres o cuatro por ciento que es bastante en estos autos para, de torque y de HP, haciéndonos un escape libre, sino en un escape semi libre, por decirlo de alguna manera. Y para que el...